hola amigas hola amigos qué tal están espero como siempre que todos se encuentren de maravilla sean bienvenidos a otro nuevo vídeo del rincón de marco en esta ocasión estaremos haciendo un resumen del asedio de terra ya saben la penúltima gran batalla de la humanidad y las fuerzas del emperador contra el poderío del caos del architraidor y mil veces maldito horus lupercal señor de la guerra de los rebeldes el día de hoy tendremos a varios invitados especiales entre los cuales encontramos a nelson acuña que ya me ha apoyado varias veces en narraciones del canal además también tendremos la oportunidad de escuchar por segunda vez a la talentosísima andrea gonzález que como ya sabemos tiene un amplio trayecto a nivel de doblaje habiendo trabajado en series como los jóvenes titanes en acción steven universe bob esponja y haters town así que bueno dicho todo lo anterior esperamos que vayan a disfrutar muchísimo este vídeo porque la verdad que le vamos a poner un empeño increíble como siempre suscríbete comenta dale like y activa la campanita para estar atento a nuevas entregas y no olvides seguirme en mis redes sociales y en las redes sociales de las personas que me van a ayudar el día de hoy dicho todo lo anterior comencemos como habíamos dicho anteriormente el asedio de terra fue la penúltima batalla de la herejía de horus librado en terra el mundo natal de la humanidad fue un enfrentamiento masivo entre las fuerzas del imperio del hombre y las fuerzas del caos que decidió no sólo el destino de la herejía de horus sino también el de la propia humanidad entre los comandantes encontramos por supuesto al dios cadáver emperador y al architraidor horus lupercal el primero fue herido casi de muerte en combate mientras que el segundo fue asesinado esa terrible contienda dio inicio en el año 14 del milenio 31 y fue una pírrica victoria para el imperio en fin yendo un poco al pasado en la masacre del sitio de desembarco de isban quinto el señor de la guerra traidor horus había dejado fuera de combate a tres legiones de marines espaciales leales la guardia del cuervo y los salamandras fueron casi destruidos mientras que los manos de hierro sobrevivieron en mayor número pero se quedaron sin líder ya que ferrus manus había sido decapitado por fulgrim las fragmentadas bandas de guerra de esas legiones destrozadas continuaron golpeando a las fuerzas traidoras durante su avance a terra pero fueron incapaces de contribuir a la defensa del propio mundo trono los ultramarines los lobos espaciales y los ángeles oscuros estaban demasiado lejos o atascados en sus propias campañas como para acudir en su ayuda sólo los puños imperiales los ángeles sangrientos y los cicatrices blancas se encontraban en el sistema solar en aquellos asiagos y oscuros días el sentimiento de desesperanza era sencillamente sobrecogedor haciéndole frente a los leales estaban los ejércitos del caos bajo el mando del señor de la guerra horus que incluían nueve legiones de marines espaciales del caos fuerzas traidoras del ejército imperial hordas demoníacas y las legiones titánicas del mecánico un oscuro de marte por otro lado la capital del adeptus mecánicus había caído recientemente en manos de las fuerzas traidoras la situación se había vuelto desastrosa para el imperio y las fuerzas del emperador horus presintiendo que podía acabar con el conflicto y acabar decisivamente con el emperador comenzó a moverse sobre terra rogal dorn de los buños imperiales recibió el mando general de las defensas del mundo natal de la humanidad mientras el propio emperador estaba ocupado con su proyecto secreto el trono dorado en este empeño el primarca contó con la ayuda de cientos de especialistas además de las fuerzas leales de los marines espaciales desplegadas en el sistema solar los leales fueron reforzados por los custodios las hermanas del silencio millones de tropas del ejército imperial así como diversas fuerzas del mecánico y legiones titánicas la legio cibernética y los esquitari gran parte de la población de terra además fue reclutada a la fuerza en las fases previas a la batalla con millones de aterrorizados reclutas a los que se les entregó un rifle láser sin apenas haber recibido entrenamiento la mayoría de estos fueron desplegados en la red de trincheras de tres capas alrededor de las murallas del palacio imperial con dor con la intención de guardar sus tropas astartes y el mecánico para las últimas etapas de la batalla ya saben la guardia imperial o el ejército imperial era básicamente carne de cañón tras la batalla de beta garmon las puertas al sistema solar quedaron abiertas y orus reunió por fin sus fuerzas en ulanor tras años de guerra en una clara parodia retorcida a la antigua reunión de ulanor estas fuerzas incluían a los hijos de orus los devoradores de mundos los hijos del emperador los mil hijos la guardia de la muerte y los guerreros de hierro bajo sus respectivos comandantes y primarcas estos además fueron reforzados por fuerzas dispares de los amos de la noche bajo el mando del capitán gendor skybox y cinco mil portadores de la palabra que estaban a las órdenes de sardo layak la legión alfa abandonó la zona de guerra solar tras entregar a orus un mapa detallado de las defensas del sistema solar durante la fase final de la guerra solar las fuerzas de orus reclamaron el sistema solar de manos de los leales todo lo que quedaba en su camino hacia la victoria era ahora la propia terra orus pretendía capturar el planeta cuna de la humanidad antes de la llegada de robot y gilliman desde el este galáctico aunque desplegó a perturabo y los guerreros de hierro para fortificar el sistema solar contra cualquiera que pudiera entrometerse en el asedio el plan estaba preparado y una terrible tormenta de sangre carmesí pronto bañaría a las fuerzas leales al décimo tercer día comenzó entonces el bombardeo a terra desde la órbita las naves de orus lanzaron un aluvión incesante de misiles y rayos de energía el primer proyectil apuntó a sanctum imperialis los aposentos personales del emperador por razones meramente simbólicas aunque no causó daños y fue rápidamente interceptado por numerosos sistemas de defensa con tecnología de punta se produjo un cruento intercambio de disparos cuando el enorme conjunto de baterías de cañones antibuque de terra se abrió sobre las naves traidoras ambos bandos sufrieron pérdidas pero la flota traidor en particular sufrió grandes pérdidas en el espacio pero resistió por el mero peso de los números el objetivo final de orus era el palacio imperial sede del emperador en persona el bombardeo orbital fue uno de los más intensos jamás presenciados y sacudió incluso a los valientes y aguerridos adeptos astartes leales sin embargo el daño al propio palacio fue mínimo debido a un sofisticado sistema de escudos de vacío de múltiples capas y autorreparable conocido como la égida así como el hecho de que la última placa orbital de terra fue colocada sobre el palacio para servir como escudo y plataforma de armas sin embargo debido a un fallo en uno de los reactores de la égida apareció una pequeña debilidad en la red del palacio centrada en un bastión fuera de la puerta de ellos dentro de las profundidades del propio palacio el emperador intentando mantener el trono dorado bajo control sólo podía meditar sobre los desesperados acontecimientos que ocurrían muy por encima el bombardeo continuó durante días mientras perturaba buscaba puntos débiles en la égida descubriendo una falla alrededor del bastión 16 la égida alrededor de esta zona estaba lo suficientemente debilitada como para permitir la penetración de aeronaves lentas a pesar de los ataques de ira de angron y el aburrimiento de fulgrin horus aún no lanzaría un ataque total el poder del emperador no sólo impedía que los demonios se manifestasen en terra sino que también amenazaba con destruir a los primarcas demoníacos en caso de que pisaran su suelo magnus y sardulaya que idearon un ritual para eliminar la barrera del emperador derramando suficiente sangre por terra orus comenzó a pasar cada vez más tiempo en un estado comatoso con su espíritu dentro de la disformidad en busca de conocimientos así como debilitando el espíritu del emperador designando finalmente al primer capitán ese que el abadón como su apoderado y ojo por aquí porque ya todos sabemos quién es abadón en el milenio 40 después de 12 días los bombardeos continuaron pero fueron igualados con los primeros asaltos terrestres miles de naves traidoras se estrellaron contra la superficie de terra muchas fueron destruidas por las defensas del palacio pero muchas más aterrizaron y desataron hordas interminables de antiguos hombres del ejército imperial ahora sirviendo a su nuevo amo hombres bestias cultistas y también mutantes todos sirviendo a horus lupercal se trataba en gran medida de medidas de distracción para apoyar los verdaderos objetivos de los traidores mientras azulaban el planeta así como para apoyar los ataques aéreos de los traidores contra los cañones antibuque y los generadores de escudo de vacío del palacio los leales respondieron con sus propias defensas aéreas y se produjeron combates aéreos masivos sobre el palacio mientras las trincheras exteriores de los reclutas alrededor de las murallas resistían los ataques de los perdidos y los condenados mientras que el palacio resistió en otros lugares de terra cayeron importantes centros de población como lundum nois island new york y brasilia así pues el patrón de ataque orbital los desembarcos de chusma traidora y los asaltos aéreos se repitieron durante semanas enteras antes de que la flota de la guardia de la muerte al mando del ahora corrompido mortarium llegara a terra fiel a su palabra anterior de dejar que la legión de mortarium fuese la primera en pisar terra orus se preparó para utilizar a la guardia de la muerte en los primeros asaltos liderados por astartes traidores contra el palacio esto por supuesto provocó la ira de angron y para evitar que destruyera su propia nave insignia el conquistador fue teletransportado por el líder de la octava compañía de los devoradores de mundos karn al siempre cambiante laberinto construido originalmente para vulcan a bordo de la nave insignia de los amos de la noche fue cuestión de tiempo para que las primeras cápsulas de desembarco de la guardia de la muerte aterrizaran en el suelo de terra mientras los nueve discípulos de kelvor halvaraban cada una de sus naves de combate alrededor del palacio imperial los escudos de vacío y el volumen de las naves del mecánico en oscuro permitieron a los traidores establecer sus primeros puntos de apoyo reales alrededor del palacio y mientras la guardia de la muerte desataba gases y plagas sobre las trincheras que rodeaban las murallas matando a cientos de miles el mecánico un oscuro se puso manos a la obra para construir máquinas de asedio e ingenios demoníacos el asalto de la guardia de la muerte a las trincheras más exteriores alrededor del palacio estaba a punto de doblegar a los defensores del ejército imperial hasta que haga taikan desafiando las órdenes de dorne de permanecer en el palacio lideró una carga casi suicida de los cicatrices blancas los cicatrices blancas empujaron a las fuerzas del caos más allá de la primera línea hacia sus campamentos antes de que el can fuera finalmente obligado a bajarse de su motocicleta de reacción haga taikan mató a docenas de astartes traidores de la guardia de la muerte hasta que fue herido por una hoja envenenada contaminada con asquerosos y hediondos poderes disformes al final sanguíneos tuvo que salir del palacio con su guardia sanguinaria para rescatar a hagatai que se recuperó de su enfermedad en cuanto empezó a acercarse al sanctum imperialis y al poder psíquico del emperador tiempo más tarde los traidores iniciaron su doble plan para romper la égida y permitieron la manifestación demoniaca en terra un rostro gigante proyectado por sardul layak apareció en una isla de huesos que descendió del cielo instando a la clase más baja de terra a levantarse contra el emperador y asegurándoles que si se volvían a horus ahora se salvarían lo cierto es que las armas del palacio no pudieron silenciar a la isla corpórea y una vez concluido su discurso comenzó a llover sangre la sangre indicaba que los traidores finalmente habían emprendido su ritual para debilitar la barrera psíquica del emperador y el mecánico en oscuro liberó a más de sus ingenios demoníacos ocho cañones construidos cerca de los emplazamientos de las naves del mecánico en oscuro se abrieron sobre el escudo la égida que rodeaba el palacio minándolo de sus energías mientras la guardia de la muerte desplegaba enormes torres de norgo en las murallas cuando la égida se dio el bombardeo traidor pudo finalmente golpear directamente a las defensas del palacio causando una devastación masiva y permitiendo un asalto de los rapaces de los amos de la noche el bombardeo traidor pudo finalmente golpear directamente las defensas del palacio las trincheras más exteriores alrededor de las murallas del palacio eran ahora insostenibles pero sanguíneos abrió la puerta de helios y dirigió un contraataque masivo de los ángeles sangrientos y los puños imperiales así como los titanes de la legio solaria la batalla estaba muy lejos de terminarse aún aunque el resto de tierra era un caos o estaba en manos de los traidores el palacio se mantuvo firme todos los ataques de los traidores contra las murallas no lograron abrirse paso y el escudo psíquico del emperador resistió lo suficiente como para mantener a los primarcas demoníacos alejados del palacio para terminar de deteriorar la ya debilitada barrera del emperador tanto orus como magnus lanzaron ataques psíquicos contra él magnus utilizó al demonio shaitan en los ataques y a las órdenes de orus mortarion atacó cerca de la puerta saturnina convirtiendo el antes fastuoso arco palatino en un lodasal infectado apodado ahora como villa plaga angron arrasó infructuosamente el exterior de la puerta de helios y las hordas degeneradas de fulgrin lanzaron incursiones tanto al oeste como al norte a pesar de eso los hijos del emperador ya empezaban a abandonar la primera línea y en su lugar tomaban prisioneros por sus propias y perversas razones de magnus ya no había ni rastro y ni siquiera marcador podía averiguar sus verdaderas intenciones en este punto muerto orus encargó a perdurabo que procediera con un gran avance perdurabo supuso que el puerto espacial de la puerta de león era a la vez el punto más débil y el más fuerte de la defensa del palacio tomarlo permitiría a los traidores desembarcar con tan necesitados titanes y le daría acceso tanto al palacio interior como al exterior al mismo tiempo y sin embargo era uno de los bastiones más fuertemente defendidos pero esto no disuadió a perdurabo y sorprendió a su primer capitán forrix poniendo a kroger al mando del asalto al puerto espacial perdurabo esperaba que la brutalidad de kroger sorprendiera que había planeado recibir un ataque más sofisticado mientras tanto el conteo de fuerzas imperiales en el puerto espacial de la puerta de león era de 18.000 puños imperiales y casi 800.000 soldados del ejército imperial bajo el mando de fafnir ran para contrarrestar este contingente los traidores amasaron una fuerza masiva propia de 25.000 guerreros de hierro y miles más de devoradores de mundos bajo el mando de karn 2.308 basilics 1.500 mantículas 13 bombarderos 476 lanzamisiles death strike 495 medusas 84 tanques de asedio pesados typhoon 7.108 cañones remolcados thunderbirds 306 drag nose de asedio junto a decenas de miles de tanques astartes que representaban el 80 por ciento del blindaje de la legión de los guerreros de hierro así como el apoyo de millón y medio de tropas imperiales traidoras y un número incalculable de hombres bestia mutantes y cultistas con tales números esta prometía ser una de las contiendas más sangrientas en la historia de la humanidad a pesar de las aprehensiones de forrix kroger decidió no lanzar un bombardeo preliminar masivo y en su lugar lanzó un ataque inmediato contra las murallas fuera del puerto espacial de la puerta de león para sorpresa de los traidores los puños al mando de fafnirran salieron del puerto espacial y formaron un muro de escudos presionando a las masas de perdidos y condenados mientras los blindados astartes se movían por sus flancos el cerco blindado diezmó los traidores aniquilando 300.000 soldados en menos de dos horas el ataque de los traidores se estancó hasta la aparición del propio angron que consiguió girar las tornas sin embargo como el escudo psíquico del emperador impidió que el primarca demonio avanzara hacia las murallas del palacio los traidores fracasaron en su intento de tomar el puerto espacial tras el ataque fallido perdurabo se dio cuenta de que para tomar las murallas debían combatir el poder psíquico del emperador horus estuvo de acuerdo y dio a perdurabo el apoyo de sardul a jack y abaddon así como de typhus los cuatro regresaron al perímetro del palacio llevaron a cabo en un ritual que convocaría corvax plaga absoluta en las mentes de los defensores mortales del palacio forzándola así que el emperador hasta sus límites mientras tanto bajo las órdenes de kroger forryx y mil guerreros de hierro se infiltraron en el puerto espacial utilizando el ataque anterior como cortina de humo para entrar y tomar los puentes entre el puerto espacial y la propia puerta de león sin embargo en realidad kroger pretendía abandonar a forryx tras las líneas enemigas o al menos simplemente no le importaba lo suficiente como para prestarle apoyo poco después de la infiltración de forryx tres mil hijos de urus bajo el mando de abaddon junto a las fuerzas de los devoradores de mundo bajo el mando de karn y guerreros de hierro bajo el mando de kroger y de erosus atacaron los niveles superiores del puerto espacial del lado de los leales don accedió a proporcionar refuerzos a ram bajo el mando de sigismund para evitar la victoria de los traidores en el puerto espacial durante la defensa ram fue herido por kroger pero salvado por sigismund que dirigió un feroz contraataque pronto se hizo evidente que el intento de los guerreros de hierro de tomar los puentes había sido simplemente una finta perdura utilizó a los hombres de forryx para ocultar sus verdaderas intenciones acoplando el sangre de hierro las instalaciones del ascensor principal del puerto y así descargando oleadas de nuevos refuerzos la deserción del cuerpo libre a daba impidió don enviar refuerzos y la situación se desmoronó para los leales en la batalla sangrienta que siguió sigismund luchó contra karn pero aunque el primer capitán era un guerrero espectacular el capitán de los devoradores de mundos estaba ahora imbuido por la fuerza de korn sumado a su destreza marcial sigismund fue derrotado pero fue salvado por la aparición del mismísimo rogaldon que apartó a karn de un manotazo como si fuera un insecto abaddon se negó a permitir que karn muriera y dirigió un contraataque para salvar al devorador de mundos obligando a la jack a intervenir para salvar al futuro señor de la guerra del caos de la ira del plenarca la jack contuvo a dawn durante un tiempo con su poder hechicero pero finalmente fue asesinado sin embargo al morir abrió un portal a la diformidad que permitió a los primeros demonios manifestarse en terra con la situación ya desesperada dawn ordenó una retirada mientras el propio perdurado aterrizaba en el puerto espacial los dos hermanos se encontraron cara a cara pero ambos se negaron a malgastar su tiempo y recursos enfrentándose en un duelo infructuoso perdurado había tomado la primera muralla pero aún quedaban muchas más por capturar antes del sanctum imperialis gracias a los esfuerzos de malkado las hermanas del silencio y amón tauromaquia se evitó el desastre total pero el incidente combinado con los constantes asaltos disformes de horus y magnus forzaron el escudo psíquico del emperador a reducirse sólo alrededor del sanctum imperialis con el emperador debilitado se invocaron cantidades masivas de demonios en terra por primera vez mientras tanto angron dirigió una horda de devoradores de mundos hacia el muro de la eternidad dawn no estaba conmocionado por la caída del puerto espacial y de hecho estaba satisfecho por haberlo resistido más de lo que pensaban con horus aún aislado a bordo del espíritu vengativo perturado se convirtió en el comandante general del esfuerzo bélico de los traidores manteniendo un consejo de guerra junto a mornival eidolon typhus arriman y crostovok posteriormente los traidores desencadenaron un asalto masivo con armas de destrucción masiva y otro armamento de alto rendimiento que aniquiló por completo el magnífico la mitad noroeste de la megastructura del palacio la operación fue supervisada por tres guerreros de hierro tras las explosiones masivas toda la artillería traidora desató un bombardeo contra la siguiente línea de defensas de los leales dispararon munición química incendiario de tungsteno mientras que otros simplemente reciclaron la mampostería destruida del magnífico lanzándola de nuevo contra los defensores las enormes explosiones e impactos crearon una nube de ceniza que provocó la noche perpetua en tierra aunque el magnífico ya había caído en gran parte en manos de los traidores perturado destruyó esta sección para evitar que los leales restantes utilizaran las enormes extensiones urbanas como cobertura para las acciones dilatorias tras la caída del puerto espacial de la puerta del león la situación de los leales se había vuelto desesperada ya que la mayor parte de la magnífica estaba ahora en manos de los traidores cuatro zonas claves estaban ahora amenazadas por los traidores la puerta de los colosos el puerto espacial del muro de la eternidad la puerta saturnina y la fortaleza de la górgona perturado y abaddon observaron un pequeño defecto en la puerta saturnina una pequeña grieta en su barrera subterránea que se extendía a lo largo de una falla abierta por el intenso bombardeo orbital si se pudiera aprovechar todo el complejo interior de la puerta saturnina podría capturarse rápidamente y permitir la caída del sanctum imperialis en cuestión de tres semanas en lugar de meses mientras tanto droga el don sólo disponía de recursos suficientes para mantener tres de estas ubicaciones y tuvo que abandonar a regañadientes una cuarta y a sus defensores a la aniquilación al final don eligió el puerto espacial del muro de la eternidad esa instalación les resultaba inútil de todos modos además don sospechaba que perturado conocía el fallo de la puerta saturnina y tendió una trampa allí para aniquilar a los traidores cuando intentaran explotarlo las cuatro batallas estallaron casi simultáneamente en la fortaleza de la górgona el primarca de los ángeles sangrientos sanguíneos y el capitán de los puños imperiales fabnir ran supervisaron las defensas contra un gran asalto liderado por los guerreros de hierro bajo el mando de aysar cronietz ormond gundar y bogdan mortel durante la batalla sanguíneos destruyó a un titán abordándole la cabeza y empalándolo con la lanza de telesto tal fue el espectáculo que tres titanes warhound traidores que lo acompañaban huyeron de la vista de sanguíneos gracias a la inspiración proporcionada por sanguíneos el asalto traidor a la fortaleza de la górgona fue interrumpido cuando los defensores expulsaron a los guerreros de hierro de las torres de la muralla del cuarto circuito en la puerta de los colosos los defensores estaban liderados por el primarca yaja taikan y el capitán general de los custodes constantín baldor no queriendo librar una guerra puramente defensiva y deseando retomar finalmente el puerto espacial de la puerta del león yaja taikan lideró una carga de motocicletas de reacción de 300 hombres desde la puerta de los colosos que devastó a las fuerzas dirigidas por la guardia de la muerte hasta que en el último momento los cicatrices blancas se retiraron a sus propias líneas magnus y arriman junto con una cálava de hechiceros de la orden de la ruina lanzaron posteriormente un asalto psíquico contra los defensores minando su voluntad de luchar e invocando grandes cantidades de demonios entre ellos ocho gigantes monstruos del tamaño de titanes warhounds sin embargo gracias a las tormentas defensivas levantadas por los guardianes de la tormenta de jaka taikan liderados por naran batar los leales pudieron mantener la línea con la aprobación de perturado el primer capitán de los hijos de horus abaddon dirigió un asalto masivo a la puerta saturnina con la esperanza de explotar el fallo allí observado en la puerta saturnina una hueste que consistía en las fuerzas completas de los hijos del emperador unos 100.000 marines espaciales bajo el mando del propio fulgrim mientras tanto el propio abaddon junto a horus aximant falcus quibre y tormageddon lideraron un asalto como punta de lanza desde los taladros de asalto manolid y plutona bajo la puerta saturnina esperando explotar la brecha sus fuerzas estaban formadas no sólo por el escuadrón de ataque de élite justaeren y reaver sino también por las compañías decima octava y vigésima quinta bajo el mando de tai baltmar y lef goshen sin embargo dorne estaba esperando por ellos y organizó una serie de equipos de exterminio bajo el mando de graviel loken y nathaniel garro para emboscar a los traidores cuando emergieran de debajo de la tierra además arkhan land pudo rellenar la brecha sepultando a muchos traidores bajo los muros incluida la mayoría de la vigésimo quinta compañía y goshen en una serie de brutales masacres los hijos de horus fueron derrotados y aximant quibre y tormageddon fueron asesinados más arriba fulgrim y los hijos del emperador causaron estragos pero los defensores de los puños imperiales pudieron utilizar sus defensas para contener a una fuerza 10 veces mayor que ellos pronto llegó el propio dawn que luchó brevemente contra fulgrim antes de que el fenicio se enterara de que el asalto subterráneo había fracasado y harto ya de sus aliados traidores abandonó el campo de batalla sin embargo antes de que fulgrim partiera convocó a su guardia de élite bajo el mando de eidolon para matar a dor el primarca junto a sigismund fueron capaces de derrotar a los asesinos de fulgrim mientras los hijos del emperador se retiraban tras sufrir 18 mil bajas fulgrim y los hijos del emperador se habían aburrido del estancamiento y emprendieron una sangrienta orgía contra el pueblo de terra de tal depravación y destrucción que 10 mil años después los terranos siguen desconfiando de los marines espaciales a pesar de la victoria decisiva en la puerta saturnina y los éxitos defensivos al mantener la fortaleza gorgona y coloso tal como dorm predijo el puerto espacial del muro de la eternidad estaba condenado los defensores en el área estaban liderados por el capitán de los puños imperiales camba díaz el capitán de los cicatrices blancas shivan khan y el general solar saúl ni borran y la comandante de las hermanas del silencio genetia krole los comandantes en cuestión sabían que dor no tenía intención de reforzarlos pero no deseando abandonar a sus tropas condenadas al fracaso no evacuaron camba díaz murió tratando a decenas de traidores en el puente de pons solar negándose a dar un paso atrás poco después llegó el propio angron y en un momento de claridad pidió la rendición del puerto espacial ni borran y sus soldados del ejército imperial respondieron destrozando a angron con las baterías de armas del puerto aunque el primarca traidor se regeneró rápidamente ni borran y sus hombres junto a krole lucharon hasta la muerte se pensó que shivan khan había muerto en el accidente de un transbordador mientras intentaba ayudar a evacuar a los últimos soldados del ejército imperial bajo su mando mientras tanto en el borde del sistema solar un contingente de 10.000 ángeles oscuros al mando del capitán paladín corswain llegó para ayudar a defender terra poco después del revés sufrido por los traidores en saturnine magnus el rojo hizo su movimiento para recuperar el fragmento perdido de sí mismo dentro del palacio imperial lanzando a los 9.000 de sus legionarios bajo su mando a la región del hemisferio occidental del palacio los traidores también utilizaron oleadas de hombres bestia autómatas y miles de perdidos y condenados en la furiosa batalla que siguió el capitol imperialis de los mil hijos llamado casi satra fue gravemente dañado por los cañones del palacio pero antes de que pudiera explotar el propio magnus entró en la refriega y lo encerró en una burbuja de estasis recordemos que un capitol imperialis es un vehículo hiper pesado de asedio luego magnus arrojó psíquicamente el casi satra contra las paredes antes de disipar la burbuja de éstasis creando una explosión catastrófica equivalente a 12 armas atómicas que causó que se formara una gran brecha en el muro del hemisferio occidental ahriman y 200 de sus mil hijos luego lideraron un asalto a la brecha pero en el último minuto aparentemente fueron rechazados en verdad magnus había usado el ataque como una distracción para que él ahriman amón mencaura y atrajasis pudiesen infiltrarse en el palacio moviéndose a través del gran observatorio y luego el salón de leng magnus aparentemente mató a malcador en un ataque de rabia en un lago subterráneo después de que le dijeran que su fragmento perdido ahora estaba fuera de su alcance ahora con la intención de matar al emperador magnus y sus tropas se infiltraron en la mazmorra imperial y se presentaron ante el trono dorado el emperador le ofreció a magnus la oportunidad de regresar al lado leal de los leales pero el rey carmesí se negó después de que le dijeran que tendría que condenar a sus mil hijos a la destrucción debido a sus mutaciones desenfrenadas magnus intentó matar al emperador pero vulcan lo detuvo y los dos primarcas se enzarzaron en un duelo feroz que finalmente vio al hijo leal prevalecer gracias al sacrificio de higien gargo uno de los hijos de vulcan antes de que vulcan pudiera asestar el golpe final magnus se entregó por completo al caos y fue expulsado del palacio junto con sus hijos por las protecciones antidemoníacas del palacio después del incidente magnus se entregó por completo a la causa de horus mientras tanto marcador fue resucitado por alivia sureca a costa de su propia vida alivia sureca era una perpetua que había vivido desde el siglo 20 para revivir a marcador buscó los restos chamuscados del anciano y le transfirió su energía vital para el 27 del mes 5 las fuerzas de horus habían capturado los puertos espaciales de la puerta del león y el muro de la eternidad esto le permitió desembarcar por completo sus últimas y mayores reservas la temible y poderosísima legión titánica legio mortis sin embargo en este punto de la batalla el comandante de asedio en funciones perturado se había hartado del estado de los ejércitos traidores los demonios invadían las filas de los ejércitos rebeldes de sus hermanos y los aliados ahora se habían comprometido plenamente con los poderosos ruinosos al ver que la guerra ya no era una de legión contra legión el punto de quiebre de perturado llegó cuando horus le ordenó dividir su legión y dispersarla entre los ejércitos traidores más grandes y la humillación resultó demasiado para que el señor del hierro la tolerara harto ordenó a su legión que abandonara terra por caminos desconocidos los guerreros de hierro comenzaron a evacuar terra causando un gran caos en la flota traidora que los bloqueaba mientras tanto debido a las maquinaciones del demonio bazooka la que había infectado al astronomicón oleadas de locura arrasaron las líneas leales y provocaron que muchos defensores mortales se suicidaran o abandonaran sus puestos aquellos que abandonaron sus puestos marcharon hacia el paraíso en realidad una horrible granja de ensueño erigida por los hijos del emperador a pesar de este revés horus no se dejó intimidar ni mucho menos organizó entonces un ataque masivo del alegio mortis los hijos de horus los caballeros del caos contra la zona de la muerte de mercurio exultante una tierra de nadie de 150 kilómetros de profundidad antes del muro exultante que conecta con los palacios interior y exterior esta fuerza masiva fue respondida y atacada por una hueste de 50 máquinas de la legio ignatum incluidos los titanes clase imperator imperius prima exemplis y magnificum incendius este formidable ejército fue ayudado no sólo por los restos destrozados de otras legiones titánicas como la legio solaria legio artarus legio defensor legio amaranth legio greifónicus y legio invigilata sino también por docenas de casas de caballeros y el ejército imperial de apoyo el ordo siniestro finalmente también aceptó entrar en la lucha enviando un titán psíquico para ayudar a los ignatum en la batalla apocalíptica que siguió los traidores atacaron primero con oleadas de titanes destruidos que habían sido resucitados mediante hechicería estos titanes zombis ahora caminaban sin un princeps vivo y fueron utilizados en gran medida como carne de cañón por los traidores debido a su capacidad para absorber enormes cantidades de daño a su paso vinieron la legio mortis e ingenios demoníacos fueron liderados por tías irae y su escolta de siete titanes warlord gracias a la devastación causada por los traidores al bombardeo orbital los nuevos titanes warlord el peso de los números y la locura extendida entre las tripulaciones mortales leales los traidores finalmente prevalecieron aniquilaron a la legio ignatum y sus aliados y alcanzaron el muro exultante horus ordenó a su ejército que avanzara y el ataque a los muros exteriores del palacio imperial estuvo encabezado por la legión de titán de calavera perdiendo cinco titanes en cuestión de minutos ante las defensas leales atrincheradas las fuerzas traidoras no cedieron y siguieron golpeando los muros del palacio un contraataque contra los flancos de la horda del caos por parte de los titanes leales fracasó aunque los cicatrices blancas aprovecharon la confusión que causó para barrer las columnas de retaguardia de las fuerzas traidoras y causar estragos el asedio al palacio imperial pronto se prolongó durante muchos días con los dos ataques principales durante este tiempo realizado por angron los traidores colocaron bombas de plasma que al detonar provocaron una reacción en cadena que quemó la munición de los defensores de la muralla la explosión resultante fue tan masiva que eclipsó fácilmente las armas atómicas y provocó que ambos ejércitos en guerra se quedaran en silencio brevemente en estado de shock y asombro una sección de 300 metros de largo de la muralla se derrumbó provocando un deslizamiento de tierra que sepultó a leales y traidores por igual la octava compañía de asalto de karn fue la primera en trepar los escombros y atravesar la brecha mientras los caballeros y los titanes de la legio mortis pululaban detrás scar hay fue el primero en atravesarla el camino hacia el sanctum imperialis ahora estaba despejado y los defensores leales parecían condenados y muchos veían la batalla ahora como una resistencia final suicida en lugar de una en la que pudieran salir victoriosos mientras tanto la fuerza de los ángeles oscuros bajo el mando de corzwein permaneció en los márgenes del sistema solar reuniéndose con la almirante niora su casen se acordó que los ángeles oscuros deberían dirigirse a terra para ayudar a los defensores pero necesitarían algo significativo para romper el bloqueo traidor del mundo su casen proporcionó el enorme portaaviones de batalla imperator somnium el antiguo buque insignia del propio emperador la nave fue evacuada en gran parte de la tripulación y enviada en picada hacia la flota traidora mientras que las naves de los ángeles oscuros se escondían en su estela posteriormente la explosión de la nave del emperador dañó gravemente el término est las naves de los ángeles oscuros pudieron lanzar una operación de aterrizaje de cápsulas de desembarco para entregar a sus guerreros a terra y la fuerza de corzwein aterrizó en la montaña hueca luchando contra los hijos del emperador y muchos horrores generados por la disformidad dentro de la fortaleza incluido el demonio bazooka la corzwein pudo establecer contacto con dorn y anunció su intención de intentar reactivar el astronómico posteriormente corzwein y sus ángeles oscuros se vieron asediados por fuerzas traidoras y lucharon por mantener el astronómico los cicatrices blancas y su primarca jagatai khan no compartían la sombría perspectiva de la posibilidad de victoria de los traidores y seguían hablando de la vida después de haber ganado la batalla el primarca no era un cobarde y no estaba contento con esconderse tras los muros el can decidió por fin en esta desesperada hora final hacer su movimiento se comprometió a retomar el puerto espacial de la puerta del león que si era capturado permitiría a los refuerzos de guilliman desembarcar rápidamente en tierra y frenar el flujo de las malditas fuerzas traidoras agobiado y agotado y sabiendo que no podía controlar a su hermano rogal dorn no intentó detener al can por otro lado haciendo frente a los cicatrices blancas estaba el grueso de la guardia de la muerte bajo el mando de mortario que había tomado el espacio puerto de la puerta del león como su nuevo cuartel general desde la marcha de perturado para la operación de reconquista de la puerta del león el can reunió no sólo a casi toda la legión de los cicatrices blancas sino también a la primera acorazada terrana y a la fortaleza del cielo la última placa orbital de terra que hasta ahora se utilizaba como portaaviones y plataforma de apoyo de fuego tras una cuidadosa planificación el can atacó con un abrumador empuje de miles de tanques del ejército imperial protegidos por la infantería de los cicatrices blancas a su estela llegó una carga masiva de motos a reacción de los cicatrices blancas el frente de batalla dorado bajo el mando de gansoring no yang kan atacó las secciones septentrionales de los accesos al puerto espacial mientras que el ébano bajo el mando de kim fa y no yang kan atacó el flanco meridional el propio yaga tai kan lideró el frente de batalla ámbar a través del centro y directamente hacia las defensas enemigas más gruesas la lucha que siguió fue feroz incluso para los estándares del asedio la fortaleza celeste pudo cumplir su misión de proporcionar fuego y apoyo aéreo a los cicatrices blancas hasta que fue derribada estrellándose contra el colegio de la flota imperial y creando una explosión masiva aunque los tanques de los cicatrices blancas y el ejército imperial pudieron avanzar rápidamente hacia el puerto espacial de la puerta del león en el interior su avance empezó a haberse empantanado por las obstinadas defensas no sólo de la guardia de la muerte sino también de sus pérfidos aliados demoníacos y mutantes se desató una guerra de desgaste en la que los cicatrices blancas no estaban preparados pero en la que la guardia de la muerte sobresalía a medida que aumentaban las bajas de los leales el can pudo abrirse paso hasta el corazón del espacio puerto espacial y enfrentarse al propio mortario los viejos enemigos intercambiaron algunas palabras antes de enfrentarse en un duelo final combatiendo a la nueva resistencia y fuerza demoníaca de mortario el can fue brutalmente abatido y quedó indefenso sin embargo fue capaz de encontrar una debilidad en el señor de la muerte en su orgullo y agatha y can regañó a mortario por ser débil y ceder a los poderes de la urdimbre mientras que él mismo había resistido a las tentaciones del caos y se había mantenido fiel al emperador mortario montó en cólera lo que aprovechó el can para lanzar una segunda oleada de ataques vertiginosos que abrumaron al primarca al final el malherido jagatha y can quedó empalado en la hoja de la guadaña de mortario pero se limitó a tirar de su cuerpo a lo largo de ella para ponerse cara a cara con el primarca de la guardia de la muerte el primarca leal decapitó a mortario que fue desterrado a la disformidad en una explosión masiva similar a la de un arma vórtice más tarde el cuerpo malherido del can fue redescubierto por ilia ravalion y yang sa y can tras la aparente muerte del can los cicatrices blancas entraron en frenesí y se prepararon para usar sus vidas en una carga final contra la guardia de la muerte la repentina tenacidad sorprendió a la guardia de la muerte que sin mortario para guiarlos se vio obligada a retroceder gracias a los esfuerzos de ilia ravalion y shivan khan los cicatrices blancas decidieron permanecer en el espacio puerto de la puerta del león y protegerlo para los leales en lugar de seguir adelante hacia una muerte segura mientras tanto los supervivientes de la guardia de la muerte se unieron bajo el mando de typhus que se había apostado justo fuera de la zona de batalla este combate aún seguiría extendiéndose a pesar de la reconquista del espacio puerto de la puerta del león la situación seguía deteriorándose para los leales y nada podía detener la marea de traidores que entraban en el palacio interior desde las partes de la muralla definitiva abiertas por la legio mortis incluso el bastión bab el centro de mando de dorne se vio asediado con el primarca de los puños imperiales aún dentro a estas alturas los ejércitos traidores habían perdido gran parte de su cohesión convirtiéndose en una horda bárbara que avanzaba asesinando todo a su paso el escudo psíquico del emperador estaba a punto de romperse gracias al asalto psíquico de la forma degradada de magnus en la telaraña para intentar detener al rey carmesí vulcan fue enviado a la telaraña para encontrar y matar a magnus antes de que tuviera éxito mientras los que podían huían hacia el sanctum imperialis el propio horus apareció a través de la red de comunicaciones traidora por primera vez en semanas para dar una única orden a sus fuerzas la captura de la puerta de la eternidad al amanecer mientras una vasta horda de astartes traidores componentes del ejército imperial rebeldes hombres bestia mutantes demonios titanes y otros horrores se concentraban en el horizonte sólo unos 70 mil defensores se reunieron en el batallón délfico antes de la procesión hacia la puerta de la eternidad se trataba principalmente de ángeles sangrientos y ejército imperial pero también estaban algunos puños imperiales cicatrices blancas legio ignatum y el mecánico cor swain se ofreció a enviar a sus propias fuerzas que defendían el astronomicón para ayudar a los defensores pero sanguíneos declinó su oferta debido a la naturaleza vital de la misión del paladín de los ángeles oscuros enfrentando una muerte segura ante la vasta horda de traidores sanguíneos organizó no obstante una defensa para intentar ganar un tiempo preciado al amanecer los traidores levantaron a los prisioneros leales mutilados pero aún con vida que habían clavado en estandartes cruces vehículos o cualquier otra cosa que pudieran encontrar para intentar quebrar el espíritu de los defensores a continuación marchó la hija del tormento un titán river de la traidora legio mordaxis en su garra de poder estaba la forma torturada del capitán y damas de los ángeles sangrientos emitió las condiciones de horus según las cuales todo aquel que huyera de la batalla que se avecinaba recibiría el perdón de horus nuevo emperador de la humanidad sanguíneos respondió con un apasionado discurso a los defensores afirmando que él se mantendría en pie y lucharía pero que todos los demás eran libres de ir a donde quisieran inspirados o tal vez avergonzados por el gran ángel se cree que ningún leal aprovechó la oportunidad para marcharse y en su lugar todos los presentes se comprometieron con sanguíneos a continuación el primarca de los ángeles sangrientos surcó los cielos y decapitó a la hija del tormento mientras estallaba el combate la batalla que siguió fue inmensa la horda traidora avanzó cuando los cañones de las almenas délficas se abrieron las oleadas iniciales fueron diezmadas pero por el peso del número empezaron a alcanzar las murallas un titán warhound se acopló a la muralla délfica vomitando devoradores de mundos por su boca mutante en poco tiempo estalló el caos y la batalla se convirtió en un salvaje combate cuerpo a cuerpo en ella apareció el devorador de almas cabanda que había sido derrotado por sanguíneos durante la campaña de signos con la promesa de cosechar 500 ángeles sangrientos en presencia de su primarca el demonio casi lo consigue antes de que sanguíneos interviniera ambos mantuvieron una dramática batalla aérea que terminó cuando sanguíneos rompió la espalda del demonio con la empuñadura de su espada cabanda cayó en picado a la tierra consumido por demonios menores mientras que aprovechaban su debilidad allí los defensores pudieron observar la verdadera naturaleza del caos y lo que le esperaría a la humanidad si estos traidores llegaban a ganar con la horda traidor aún avanzando y los demonios manifestándose ahora incluso dentro del propio sanctum imperialis el custodio dioclesiano coros ordenó cerrar la puerta de la eternidad sin embargo fue entonces cuando intervinieron los titanes de la legio audax utilizando sus garras de ursus para forzar la apertura de una de las puertas sanguíneos estaba a punto de cortar estas cadenas cuando angron surgió del cielo dirigido por el propio horus para matar a su hermano ya debilitado por su lucha con cabanda sanguíneos libró una batalla desesperada contra angron aunque éste consiguió resistir tras una climática batalla aérea una vez más angron empaló a sanguíneos con su espada negra sin embargo sanguíneos aprovechó la oportunidad para arrancar los clavos del carnicero de angron haciendo que la cabeza del demonio explotara con angron desterrado a la disformidad los devoradores de mundos perdieron la cordura que tenían y empezaron a matar a sus propios aliados esto combinado con la derrota de magnus en la telaraña a manos de vulcan interrumpió el avance de los traidores justo antes de llegar a la puerta de la eternidad que consiguió cerrarse finalmente mientras los leales supervivientes huían hacia el interior instantes después de la batalla de la puerta de la eternidad shivan khan y sus cicatrices blancas consiguieron reactivar las defensas antiorbitales del espacio puerto espacial del puerto de león la armada traidora posicionada en órbita baja fue sometida a un feroz bombardeo tierra-cielo llegó al sistema solar además la noticia de que robot y guilliman estaba a sólo una semana de distancia con lehman ross corax y lionel johnson no muy lejos a pesar de la victoria en la puerta de la eternidad la situación para los leales seguía siendo calamitosa más allá de lo imaginado y las fuerzas del caos avanzaban por todos los frentes los oficiales leales que quedaban como fafni rang sefón nazir amid máximo ustein y namahi lideraron defensas desesperadas pero inútiles de las últimas almenas dentro del palacio interior mientras que casi todo el orden y la disciplina se derrumbado entre los astartes traidores vastas legiones demoníacas se desparramaron con figuras legendarias liderándolos como velacor scarbrand ulcair en cari mata corazones y drachnien se manifestaron estos en el suelo de terra apenas unas horas después del cierre de la puerta de la eternidad el bastión bab fue invadido por las fuerzas de los hijos de orus al mando de tarches malabriox y rogaldorn se vio obligado a retirarse al sanctus imperialis conceptos como el tiempo y el espacio empezaron a quebrarse y las horas pasaban como si fuesen semanas mientras la propia tierra empezaba a ser absorbida lentamente por la disformidad con el espíritu vengativo con la espíritu vengativo como conducto por toda tierra ejércitos traidores y almas enloquecidas empezaron a corear el nombre del rey oscuro orus aspiraba ahora a convertirse en el quinto dios del caos nacido de la humanidad igual que slanesh había nacido de los aldari fue en ese momento cuando horus salió por fin de la corte de lupercal por primera vez desde que había comenzado el asedio aparentemente en un estupor medio lúcido e imaginándose de nuevo en la gran cruzada dirigiéndose al puente del espíritu vengativo vio a su lado a sardul ayak muerto hacía ya mucho tiempo y declaró que finalmente acabaría con la guerra para conmoción de todos los presentes horus declaró que al parecer había bajado los escudos del vacío del espíritu vengativo invitando al mismísimo emperador a teletransportarse a bordo de su nave insignia esto permitiría a horus matar al emperador antes de que llegaran los refuerzos que estaban a pocas horas de arribar con su emperador muerto la flota perdería el ánimo y se dispersaría ante las fuerzas del señor de la guerra para frustrar a los ángeles oscuros typhus lideró un asalto masivo de la guardia de la muerte a la montaña hueca al descubrir que los escudos del espíritu vengativo habían caído malcador el sigilita alertó al emperador que seguía luchando por mantener estables el trono dorado y su portal de la telaraña al conocer la noticia el emperador supo que era el momento de actuar y acabar con horus aunque estaba seguro de que se trataba de una trampa rogal dorne sanguíneos vulcan y valdor fueron llamados a su lado para la batalla que se avecinaba y todos se opusieron al plan del emperador de teletransportarse personalmente a bordo del espíritu vengativo sin embargo el emperador hizo caso omiso a sus hijos ordenando a valdor y dorne que vinieran con él mientras sanguíneos tomaba el control de las fuerzas leales en terra y vulcan se quedaba atrás para supervisar el posible fallo de seguridad en el trono dorado sanguíneos se opuso rotundamente a la petición de su padre de quedarse atrás contándole al emperador su profética muerte a manos de horus y su intención de desafiar al destino derrotando a su traidor hermano en su lugar esto fue suficiente para que el emperador cambiara de opinión se organizaron cuatro compañías para el asalto la guardia hitaeron liderada por el emperador otra compañía de custodios al mando de valdor una fuerza mixta de la guardia sanguinaria y la primera compañía de ángeles sangrientos al mando de sanguíneos y raldoron y hoscarles al mando de dorne y diamantes la operación recibió el nombre en clave de anábasis malcador ocupó su lugar en el trono dorado en lugar del emperador un acto que le costaría la vida por ello el emperador renombró a malcador el sigilita a malcador el héroe mientras el emperador dirigía el asalto contra el espíritu vengativo arkhamus fue puesto al mando de las fuerzas leales remanentes en tierra mientras tanto en el astronómico corseway y lord cypher liberaban una batalla contra el asalto de la guardia de la muerte liderado por typhus que intentaba detener la reactivación del astronómico por parte de los traidores al descubrir que los escudos de sus naves insignia habían caído abaddon abandonó la guerra en la superficie junto con los últimos oficiales cuerdos que quedaban de los hijos de horus para correr al lado de su padre al teletransportarse al espíritu vengativo horus tendió su trampa hizo que los atacantes se dispersaran por la nave mientras el señor de la guerra revelaba que había retenido deliberadamente la medida de su verdadera fuerza y nublado su propia mente en demencia para atraer al emperador el emperador y sus custodios aparecieron en un hangar aparentemente ordinario hasta que horus utilizó sus poderes oscuros para tomar el control de muchos de sus compañeros con la sangre manando de sus ojos y gritando por el esfuerzo de mantener el control docenas de los propios guardaespaldas del emperador atacaron a su señor el emperador mató a docenas de custodios antes de que pasara la locura y pudiera eliminar la mancha persistente de sus compañeros el emperador y sus custodios se encontraron entonces en medio del infierno con mucho de los guerreros cayendo en trampas demoníacas hasta que el emperador desató su fuego psíquico para limpiarlas mientras tanto valdor y sus custodios se encontraron en las profundidades de una bóveda oscura luchando contra hordas de demonios y sólo dándose cuenta de que estaban a bordo del espíritu vengativo cuando el capitán general apuñaló la superficie con su lanza apolínea para confirmar su destino dorne se encontró en un interminable desierto sofocante durante lo que parecieron siglos olvidando todo poco a poco excepto su nombre y siendo tentado por la locura del dios de la sangre corn sólo sanguíneos y sus ángeles sangrientos llegaron a su destino original la cubierta de desembarco 2 y fue allí donde se enfrentaron a la decidida resistencia de demonios hijos de horus y portadores de la palabra hinchado con los poderes del caos horus totalmente despierto enloqueció a la tripulación de la espíritu vengativo con su mera presencia incluyendo a curtidos marines espaciales como su palafranero kenor argonis rompió las barreras del espacio y el tiempo entre la superficie de terra y su nave insignia haciendo que ambas ubicaciones se mezclaran entre sí y que el propio tiempo se detuviera en este monumental momento manifestándose incluso la ciudad inevitable en su honor esto provocó que hordas de traidores burlaran las puertas de la eternidad sellada y se derramaran en el sanctus imperiales con nazir amit liderando una defensa contra los traidores a menos de dos kilómetros del salón del trono dorado al darse cuenta de que había subestimado el verdadero alcance del poder de horus el emperador se desesperó y tomó los poderes de la disformidad para sí mismo esto estuvo a punto de crear un quinto dios del caos apodado el rey oscuro pero mientras ascendía el emperador fue convencido por su propio amigo olanius person de que bajara del borde del abismo de la corrupción al volver a sus cabales y a su humanidad el emperador desató una enorme explosión de poder que había acumulado y que purgó gran parte de terra y el espíritu vengativo de su locura de la disformidad al tiempo que liberaba a rogal dorn el emperador envió un mensaje a todos sus leales seguidores para que se unieran a él en su marcha hacia el traidor horus lupercal preparándose aún para enfrentarse a su padre horus dejó deliberadamente que sanguíneos llegara hasta él dentro de la corte de lupercal que se encontraba fuertemente mutada planeando convertir a sanguíneos al caos para que se pudieran enfrentar juntos a su padre horus se sintió realmente decepcionado cuando su hermano rechazó su oferta de unirse en su lugar el ya gravemente herido sanguíneos atacó a horus con todas sus fuerzas mostrando una feroz habilidad para el combate horus sin embargo aún contenía su verdadero poder entablando una batalla puramente marcial con sanguíneos con la esperanza de doblegarlo para que pudiera aceptar los poderes de la disformidad sin embargo sanguíneos luchó tan obstinada y ferozmente que horus se frustró e incluso recibió varias heridas por parte de su hermano al final horus se vio obligado a cambiar sus planes cuando detectó que el emperador se acercaba a su ubicación el architraidor finalmente decidió matar a sanguíneos y desató todo su poder alcanzando la octava dimensión para agarrar a sanguíneos y golpearlo contra el suelo en pleno vuelo horus procedió a mutilar a su hermano con rompemundos y lo empaló varias veces con su garra de energía ante el cráneo de ferrus manus horus dejó escapar un suspiro decepcionado mientras su hermano moría y su cuerpo era ensartado por cientos de demonios menores durante todo esto la batalla seguía librándose en el espíritu vengativo y en terra los ángeles sangrientos se habían vuelto locos por la furia negra al sentir la muerte de su primarca y experimentar visiones de su fallecimiento pronto estos ángeles sangrientos atacaron a leales y traidores por igual arrasando todo a su paso typhus mientras tanto lideró una ofensiva final contra el astronomicón entrando en conflicto no sólo con cor swain saariel y sus ángeles oscuros sino también con sigismund eufrati keller y millones de refugiados terranos supervivientes abaddon y erebus lideraron una ofensiva contra baldor dorn y los custodes supervivientes mientras ambos bandos eran atacados por los frenéticos ángeles sangrientos bajo el mando del ahora enloquecido raldoron gracias a los poderes disformes de erebus abaddon y sus justa erin fueron capaces de herir gravemente a baldor pero este y dorn pudieron escapar hacia la tormenta que era la batalla del emperador y horus sin embargo en el astronomicón keller y los bibliotecarios de los ángeles oscuros fueron capaces de utilizar un discurso emitido por actae que decía que el emperador debía vivir para inspirar a las multitudes de millones de personas la guardia de la muerte e incluso el propio typhus fueron repelidos mientras incontables fieles terranos sacrificaban sus al astronomicón para reactivarlo con el astronomicón encendido la flota de refuerzo de guilliman compuesta por más de 3.200 naves capitales tenía por fin la localización exacta de terra y se encontraban a escasas horas de distancia en el interior del sanctum imperialis vulcan se preparó para activar el talismán de los siete martillos al oír a las fuerzas traidoras golpear al otro lado de la puerta de la sala del trono dorado pero se convenció de que se echaran para atrás al oír el mensaje de actae cuando el emperador acompañado por caecaltus dos garbiel loken y letú llegó finalmente a la corte de lupercal y encontró el cadáver de sanguíneos el maestro de la humanidad no mostró ninguna emoción visible simplemente ordenó que bajaran el cadáver del ángel e ignoró las burlas y proclamaciones de supremacía de lupercal dirigiéndose directamente a los dioses del caos que observaban la batalla y ordenándoles que se retiraran el emperador declaró que los dioses habían matado a su hijo lo que horus pronto comprendió que se refería a sí mismo y no sólo a sanguíneos frustrado por ser ignorado horus disparó una ráfaga de relámpagos desde su garra y el gran duelo para decidir el destino de la humanidad finalmente comenzó loken letú y caecaltus fueron rápidamente arrojados a un lado por el inmenso poder liberado la titánica batalla que siguió se libró a través de lo material y lo inmaterial a través del tiempo y el espacio y de varias dimensiones simultáneamente mientras los dioses del caos observaban con regocijo y excitación totalmente potenciado por los cuatro horus fue capaz de igualar y luego superar el propio poder psíquico del emperador lo que comenzó como una lucha física de espada y garra se convirtió en un choque a través del tiempo ya que se enfrentaron en el mundo natal de horus se enfrentaron en la antigua terra ulanor gorro e incluso la futura cadia horus y el emperador empezaron a atacarse mutuamente en sus propios recuerdos y finalmente la batalla se manifestó como un juego de cartas con el tarot imperial horus utilizó su propia baraja que había estado preparando para esto con cartas cuya creación fue ayudada por los dioses del caos al final del duelo el emperador jugó su carta definitiva la muerte pero horus atacó con el expoliador el emperador fue derrotado en lo metafísico y en el reino material se vio finalmente abrumado por el aluvión de ataques de horus y se derrumbó de vuelta en la corte de lupercal horus arrastró al emperador hacia el quinto trono que había construido junto a los de los cuatro dioses del caos proclamando que castigaría al emperador obligándole a ser su esclavo sin embargo el emperador pudo aprovechar la oportunidad de absorber parte del poder oscuro de horus para lanzar un feroz contraataque invocando sólidos sigilos de luz en el aire y utilizándolos como armas no obstante el emperador sólo había absorbido una pequeña parte del poder de horus para evitar la corrupción así horus pudo dominar al emperador una vez más y perforarle la garganta con un golpe de su garra y clavar a su padre de nuevo en el trono utilizando sus propios sigilos lupercal creó entonces una corona de energía roja y la colocó sobre la cabeza del emperador completando su cuadro fue entonces cuando horus se enfrentó al solitario custodio caecaltus dos que se negó a retroceder ante las imposibles probabilidades y distrajo a horus el tiempo suficiente para que letú liberara al emperador del trono enfurecido horus incineró cruelmente a caecaltus con una ráfaga de energía oscura procedente del gran ojo situado en el pecho de su armadura pero esto fue todo el tiempo que el emperador necesitó para coger la corona que horus había creado para él y clavársela en el cráneo al traicionero señor de la guerra horus se regeneró rápidamente del ataque y abatió al emperador una vez más fue entonces cuando olanius person llegó a la corte de lupercal teletransportándose allí junto a john grammaticus por actae john utilizó una sola línea de enuncia para hacer retroceder brevemente al monstruoso señor de la guerra mientras olanius intentaba despertar al emperador y entregarle la espada a tame que había recuperado john se vio obligado a huir pero olanius se mantuvo firme y descargó su rifle láser contra horus horus lo golpeó despectivamente con su garra reduciendo a olanius a niebla roja pero dando al emperador el tiempo que necesitaba tras matar a olanius horus se volvió hacia el cuerpo del emperador y vio a garbiel loken ante él loken suplicó a su padre que demostrara que siempre había sido mejor y que no era un esclavo del caos como había acusado el emperador señaló que el emperador había rechazado beber completamente de la urdimbre para convertirse en el rey oscuro y que horus era el que estaba siendo controlado por los poderes oscuros loken apeló al orgullo de horus convenciéndole de que se despojara brevemente de sus tremendos poderes de la disformidad y acabara con el emperador como un simple primarca horus tal vez en su arrogancia accedió a hacerlo ya que la batalla había terminado de todos modos entonces lupercal se privó brevemente de los poderes del caos y aplastó el cráneo del emperador con rompemundos mientras los dioses del caos y demonios mayores que lo rodeaban gritaban y protestaban airadamente intentando advertir a horus de algo el señor de la guerra los ignoró pero se sorprendió al descubrir que se trataba simplemente de una treta de su padre tanto loken como el cadáver del emperador habían sido ilusiones y el verdadero emperador lanzó un último ataque contra su hijo horus perdió brevemente su poder y el emperador se debilitó enormemente por lo que la contienda se volvió puramente física pero el señor de la guerra pudo arrancarle un ojo al emperador mutilarle un brazo aplastarle la columna vertebral y prenderle fuego a su cabello el emperador devolvió el golpe utilizando el poder del astronomicón reactivado para hacer brillar su luz directamente en el cerebro de horus horus cayó en agonía mientras intentaba desesperadamente cubrirse de nuevo con el poder de la disformidad sin embargo para el horror de horus descubrió que los dioses del caos le estaban dando una especie de elección al negarle deliberadamente su poder horus se dio cuenta de que nunca había tenido el control y de que sus amos lo trataban como a un esclavo desobediente la comprensión combinada con la breve ausencia de corrupción de la disformidad sobre su alma hizo que el viejo horus que el emperador había amado una vez se manifestará de nuevo horus le suplicó al emperador que lo matara antes de que los dioses del caos pudieran recuperar por completo el control el emperador dudó al principio pero le concedió clemencia a horus y apuñaló a su hijo en el pecho con la espada atame que olanius le había dado entonces el maestro de la humanidad canalizó todo su poder en la espada destruyendo la forma de horus y reduciéndolo a un mero esqueleto dentro de una armadura carbonizada una vez realizado esto el emperador sencillamente se derrumbó mientras el verdadero garbien lo que observaba con horror furiosos y lamentándose de que su peón estaba muerto los dioses del caos se retiraron instantáneamente a las sombras de las cuales venían la locura de la disformidad que había plagado a terra y al espíritu vengativo se fue con ellos y el espacio tiempo convencional fue una vez más restaurado quizá la pesadilla había llegado a su fin quizá todo regresaría a la normalidad poco después dorn baldor y una pequeña escolta de custodios llegaron a la corte de lupercal para encontrar a lo que ni a los dos cadáveres letú también había vivido la terrible experiencia y le indicó a dorn donde encontrar el cuerpo de sanguíneos y el cráneo de ferrus manos dorn y los demás se llevaron a ambos junto con el cuerpo del emperador mientras se teletransportaban de regreso al palacio imperial lo que insistió en que se quedaría para vigilar el cuerpo de su padre algo que luego provocó que erebus lo matara de regreso al salón del trono dorado letú señaló que se había descubierto una carta del tarot del trono junto al cuerpo del emperador dorn e incluso baldor estuvieron de acuerdo en que esto era una señal que los dirigía a poner al emperador en el trono dorado la forma de marcador en el trono se había desintegrado desde entonces en la nada el emperador ha pasado los últimos diez mil años en el trono dorado eternamente en silencio inmediatamente después de la muerte de horus la situación en terra cambió por completo todos los demonios que estaban en terra fueron enviados de vuelta a la disformidad mientras los dioses del caos retrocedían la flota de gilliman llegó al sistema solar trayendo enormes cantidades de refuerzos y comenzando un feroz contraataque junto con la almirante nior azucasen y la falange que emergió con sus escoltas de su escondite dentro de los anillos de saturno para atacar a los traidores con su primarca muerto los hijos de horus cayeron en un completo desorden y se separaron de inmediato con abadón guiando algunos grupos de supervivientes y huyendo a bordo del espíritu vengativo muchos de los marines espaciales traidores más corruptos murieron donde estaban mientras que otros cayeron en un estado de fuga el pánico estalló entre los seguidores menores del caos aunque masivamente superados en número el pequeño grupo de sobrevivientes leales lideró un contraataque rencoroso que expulsó a los traidores del palacio y pronto de toda terra en los días siguientes los traidores fueron derrotados por completo aunque se dice que los hijos de horus fueron los primeros en huir del mundo trono se cree que la guardia de la muerte fue la última la herejía de horus no terminó con la batalla de terra los leales aún tuvieron que expulsar a los rebeldes restantes del imperio un mundo a la vez en lo que se conoció como la gran purga las fuerzas traidoras del caos finalmente fueron empujadas hacia el ojo del terror en el milenio 41 con la ayuda de todos los dioses del caos abadón el saqueador logró dividir por completo la galaxia en dos gigantescos trozos conocidos como imperium nihilus e imperium sanctus si este vídeo fue de tu agrado por favor no olvides suscribirte comentar activar la campanita y darle like para estar atento a nuevas entregas esto fue el rincón de marco y muchísimas gracias a los narradores que me acompañaron en esta ocasión también muchísimas gracias a ustedes porque este sin lugar a dudas es el trabajo más largo que he hecho en todo el canal me despido no sin antes enviarles un afectuoso y caluroso abrazo a todos los suscriptores del rincón de marco nos veremos en el próximo vídeo hasta luego y ah 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 Gracias por ver el video.